Shalom, bienvenidos a todos a este canal en YouTube, LOJ Society Español. Habla Raza Loso Teferri. Continuamos con esto de la Pascua. Utilizamos una imagen de Jesús Cristo con dreadlocks, como Rastaman, con el cabello enredado, sobre la cruz. Se nos comentó, eh, ¿por qué vemos al Padre crucificado en muerte? Digo, no, es el Hijo. Sí, pero el Padre es de vida y no es de muerte. Ah, es cierto, pero utilizamos esta imagen para aclarar el hecho de que Jesús Cristo es uno. Y Shua HaMashiach es el mismo, pero no es Charles Emanuel Edward. Y no es que tengamos algo en contra del hermano que buenas obras obviamente logró, si no fuera reconocido. Pero que nos hayamos pasado la mano con el acreditarlo con las cosas que no son. Ahora, ¿él lo hizo por sí mismo? Yo no sé. No estoy aquí para buscar culpa. Estoy aquí para presentar el principio de nuestra fe, que es el salir de la confusión y entrar a la luz. Salir de Egipto, el éxodo, el movimiento del pueblo de Yah. Hay que salir de esa confusión y no es algo que tengamos en contra de nadie. Nomás es que el hermano le habla a quienes ama la verdad. Otra gente no les hace esto y a ellos muy bien lo reciben. Nosotros venimos a presentar la gloria, la palabra que nos entregó el Padre y es ser guardados nosotros mismos en el Hijo. Y no hay ningún otro en el quien el Padre está muy satisfecho y contento. Más en Yeshua HaMashiach, quien fue ese sacrificio sobre la cruz. Así es que utilizamos esa imagen como portada para una presentación, un video, pero no fue para representar muerte, sino para aclarar que no es ningún otro más que aquel quien manifestó la palabra en la carne, en espíritu y en verdad. Tan sencillo como escucha, no lo es porque somos una gente difícil, somos nosotros duros para escuchar. Sin embargo, el arrepentimiento está a la vuelta, a la vuelta de dejar las cosas que creíamos ser atrás y darnos una vuelta hacia allá, extender nuestros brazos hacia el oriente, hacia el principio, hacia la verdad. Ahora, la Pascua es un evento que sucede desde el principio de las escrituras y se guarda generación tras generación como un recordatorio y como una señal, un signo de que somos esa gente. Y Él es el quien Él es que ha cumplido esa palabra que se nos ha entregado a esta gente, que ha sido llamados a salir del mundo, a llegarse a Él, para hacer a Él un pueblo especial y único. Entonces, a salir de la confusión de la oscuridad, regresemos al tema de la Pascua. El evento del Éxodo fue como conmemorado con el sacrificio de una oveja, algo por ese sentido, y se marcaban los postes de la puerta con sangre. Esto era representativo de la cruz. Solo Jesús Cristo fue crucificado, murió y fue alzado el tercer día. Y en Él sabemos que Él es el cumplimiento o la profecía cumplida del sacrificio, como la Pascua, como nuestra Pascua, para hacer el Éxodo y salir de la oscuridad y entrar a la vida. Entonces, no hay ningún otro. Es el mismo Jesús Cristo, Yeshua HaMoshiach, y no es otra persona. Tuvo que haber cumplido la palabra con exactitud. Y solo uno lo hace. Uno igual el Padre. Porque son uno. Creamos no solo por las obras, pero sepamos sin duda alguna que son uno y nosotros en ellos somos uno. Ahora, la cosa con... A ver, ¿qué íbamos a hablar? Es muy importante que dediquemos tiempo a este asunto de que algunos dicen que el Cristo Negro es Emmanuel Charles Edward, y que Él es el... o que de Él viene el linaje del sacerdocio o del Melquisedec, sin linaje o sin madre o padre, algo así. O sea, hay muchas cosas que se dicen, pero no, no, la verdad no... no hay nada que se sostiene con verdad. Y no es porque odiamos a nadie, es porque queremos nosotros manifestar el amor que se nos enseñó a nosotros. Primeramente, en Jesús Cristo, quien ha creado ese espíritu de perfecto y verdadero amor. El amor es duro. A veces nuestros padres, mamá, nos golpea porque es necesario. El amor es duro. No siempre es fácil. Mucho estar acariciando y dándole al joven todo lo que quiere, lo echa a perder. El amor requiere de ser duro a sus momentos, porque ese es verdadero amor, para prepararnos para lo que es verdad, y eso es lo que hacemos. Ahora, continuando. Es un gran peligro esto de tratar de obtener la justicia ante allá, Rastafari, a través de las obras, porque se convierte en una cárcel. Esto es exactamente de lo que ocupamos salir, de la prisión física. No hay obra que el mejor hombre sobre la tierra pueda manifestar que, de la cual sea necesario el más alto Dios Todopoderoso, Creador de todas cosas, no te ocupa. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Nuestras obras son insignificantes, no requieren nada de nosotros por ese estilo. Aunque, después de salir del éxodo, después de hacer éxodo, o salir de la confusión y oscuridad, nos mueve a trabajar buenas obras, como una señal, como evidencia de lo que ha sucedido en nuestras vidas, como él nos ha tornado o volteado a lo que es vida y en abundancia. Ahora, perdimos el pensamiento. Hablábamos del éxodo. Bueno, el ser encarcelados a las obras es el atarse más a lo que es carnal. Olvídate de un sacerdocio Melquisedec, si no recibes a él, quien es el hijo del Dios viviente en espíritu. La cosa es salir de la cárcel en el cuerpo, la cual el alma ayuda a construir, porque el alma se forma de los sentidos, de lo que se recibe a través de esta nave en la cual navegamos la experiencia. Y todo lo que vivimos por experiencia, escuchamos, se nos dice, vemos, tocamos, probamos, todas estas cosas crean una falsa interpretación basada a lo físico de lo que nosotros pensamos ser. Y cuando rechazamos lo único que es bueno, en lo único que el creador todo que es bueno, creador todopoderoso que es bueno, cuando rechazamos su obra que es perfecta, es él mismo laborándose entre nosotros para ser el espíritu de amor, entregándose, siendo Dios viviendo como hombre para manifestar a nosotros un amor más grande. No puede, no puede haber, cuando lo rechazamos, estamos completamente encadenándonos a lo que decimos no ser, carnales, queremos recordar el evento con Caín y Abel, Abel, veamos aquí, Abel, Ab, Padre, El, Ab, Jail, Jail el Padre, la fuerza del Padre, Abel, vemos una representación, representación en Abel, ¿qué sucedió? Caín posiblemente se esforzó por toda la temporada de la cosecha, trabajó muy duro todo el año para traer al frente sus obras, sus labores, sus trabajos, y que hizo Abel, el sacrificio de Abel fue matar a un animal y presentarlo como un sacrificio. se entiende, bajo el punto de vista de un hombre natural, un hombre animalístico, se entiende como uno se podría llevarse, dejarse llevar a un estado de enojo y coraje, o sea, todo el año trabajé bien duro para presentar esta cosecha, o para presentar estas frutas que he cosechado, y tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto cariño, mis manos han traído al frente esta buena fruta y es rechazada, y mi hermano que no hace nada, nomás se la pasa sentado leyendo la Biblia, mata, sacrificia a un animal, le quita la vida a un animal, y lo presenta como ofrenda, y es recibido con manos abiertas, como un mejor sacrificio en fe. Se entiende que el hombre natural no puede entender esto, pero vean aquí, no importa que tanto hay talcomas, y no es para decir que no debemos comer bien, y que no debemos de hacer el máximo esfuerzo para seguir los mandamientos, sin embargo, no hay perfección en la humanidad, dice su majestad imperial, de tiempo en tiempo cometemos errores y cometemos pecados, pero aunque hagamos esto, nosotros como cristianos, fieles y verdaderos a Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial, Jalí se la hace primero, sabemos que existe la posibilidad de perdón del Todopoderoso. No hay perfección en la humanidad, cometemos errores. Los trabajos no nos van a llevar a lo espiritual. No hay manera de que eso pueda lograr una transfiguración a lo espiritual. Es recibir a eso que no ves, es recibir lo que no entiendes, a lo que te opones. Eso te va a hacer brincar a un estado del ser, una conciencia en donde recibe las cosas que no se ven, eso es su espíritu. En donde sabes que hay más de lo que puedes recibir, en donde ya no estás pensando en una mentalidad aislada o congelada o atrapada, en un cuarto de cuatro paredes, ahora reconoces que hay un techo y que hay más allá, aunque no puedas ver traspasando el techo, sabes que hay más cosas. De hecho hay cosas a través de esa pared, pero no porque no las ves, no significa que no es. Esto es un brinco, el exaltar, el ser transfigurado con la revelación de los tiempos a un espíritu de profecía viviente. Hay que no quedarnos detenidos o atorados. Somos quienes cuidamos de ovejas, siempre buscando el zacate verde, o sea, lo que desean nuestras ovejitas para comer. Debemos ir en camino y buscarlas. El león de juda se le dijo, tú eres judío, tú eres de la tribu de juda, levanta tu cruz y sígueme a mí. Ahora vemos que en nuestra bandera está la leyenda del león conquistador de la tribu de juda, o el león de juda ha vencido cargando su cruz, siguiendo a Cristo Jesús, como lo ha hecho su majestad imperial, Jalicelacio I. Caín, muy molesto con el hecho tan duro que trabajó y se rechazó su ofrenda y Abel, a las fáciles, en fe, presentó un mejor sacrificio, una mejor ofrenda, muy molesto. Caín asesinó a su hermano. Hay que no seguir esta costumbre, porque luego vamos a querer asesinar a los quienes nos dicen la verdad. Israel, los fariseos, el sacerdocio, toda esa gente llamada según ellos Israel, nunca lo fueron, fueron ellos vasos o naves creados para navegar a destrucción, para que la verdad sea preservada y entregada a nosotros, quienes somos verdaderos vasos en los cuales se rellena con su vida, con su espíritu. Somos esos tabernáculos donde Él habita. Ahora, hablábamos de que Israel, quienes no son Israel, en ellos, en sus manos está la sangre de todos los profetas. ¿A quién han matado? Incluso al Hijo del Dios viviente. Y todo empezó con Caín, por lo mismo. Porque creía Él que el guardar el sábado, el vestirse de una cierta manera, el hacer los cantos, el hacer los rituales, en comer de una manera, en comportarse de otra manera, todo esto es para nuestro bien, sí lo es, para nuestro mejoramiento, y lo debemos ejercer, pero para darle verdad y vida y espíritu a esto que ejercemos, por práctica en nuestro caminar, día tras día, para darle vida en espíritu, y en verdad debemos hacerlo en Cristo Jesús, Yeshua HaMoshiach, en ningún otro. Fásica, Pascua, Hesach, Nuestro Cristo negro, el único Yeshua HaMoshiach, esto es lo que me hace querer seguir a Jesús Cristo, dice su majestad imperial, su vida ejemplar, el hecho que Él es la palabra manifestada en carne, así nosotros también debemos manifestar esa misma palabra en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!